Luis Rubio y Mariano Sonaban las sirenas Dos perros Dos nuestros Esa finalidad es con la que se inició esta actividad en la que también colaboramos desde la Junta Para que hagan de cámara Si no, no sé qué me hagan de pecelas Si paro, se puede ver Si no, si no, si no, si no Si no, si no Si no, si no Si no, si no, si no Si no, si no, si no La Diputación Provincial de Castellón Está haciendo un esfuerzo muy importante En prevención Yo creo que es la labor más importante Que se puede hacer de cara a los ciudadanos Para evitar todo tipo de siniestros Incendios de viviendas, accidentes Especialmente va enfocada a los niños Los niños absorben mucho más Que los mayores Y en definitiva también después trasladan Eso que han aprendido A sus padres o a sus abuelos En definitiva esta semana Vamos a ir a colegios Vamos a estar aquí en la plaza de Villarreal Vamos a ir a otros ayuntamientos Vamos a hacer charlas, conferencias Encaminadas a concienciar especialmente a los niños En la prevención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.